A las 12 del mediodía de hoy, se declaró una situación especial de emergencia en las regiones de Cantu y Chu, que rodean el distrito de Tokay. Presidentes, derejanse de inmediato a los refugios designados. En una situación de emergencia, las minas están fuera de servicio. Esto es una grabación. ¡Gracias! 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 Las puertas se están cerrando, despecen el aire Por supuesto, claro que lo verás ¡Increíble! ¡Oh, no! ¡Es un recorrido de la vida! ¡Ah, bien! ¡Increíble! 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 ¡Gracias!